¡Yeah! Pues continuamos ahora con Kinsan Kaku, otro personaje más de Osamu Tezuka. ¡Yeah! Pues hagámoslo, ya solamente me quedan dos hojitas, así, y de este lado, y de esta. Pero vamos a hacer así, ¿no? Así que tomamos para que se entre bien la hoja, entre bien el dibujo, porque está gordito, hueá, gordito. ¡Mmm! Vamos a ver. ¡Wa! Que se entreguen, que se entreguen, que se entreguen, que se entreguen. ¡Y de este lado, no! ¡Suscríbete al canal!